¿Adónde? Ah, wow, wow, wow. ¿Adónde fue mi flauta? Chicos, yo sé ejecutar flauta, pero no muchos. Chiquitita, sabes muy bien. Me olvidé, me olvidé. Debo practicar más. Hace años ya que no practico más mi flauta. Ajá, pero sé ejecutar chiquitita porque es mi canción favorita. Por alguna razón la recomendé a Laila-chan, siendo que aquel momento yo y Laila-chan no, no, o sea que fue la primera conversación que tuve con Laila-chan, pero aún así lo esforcé y le recomendé la canción chiquitita. Sí.